I like this movie Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj Nos estamos en sentimiento, baby, así es la relación Con el iPhone en modo de avión Y sientes entre ti todo el calentón Baby, tú sabes que yo estoy en contra del reloj Nos estamos en sentimiento, baby, así es la relación Con el iPhone en modo de avión Y sientes entre ti todo el calentón En modo de avión En modo de avión Lávate encima de esta lluvia, soy clima Te siento, tú a moverte Rápate encima de mí, profundo tú lo vas a sentir Lo adentro de ti me morí Yo te lo he hecho todo adentro de ti Qué rico, salvaje Y me he hecho de Dolce el traje Y la ropa interior de Victoria y la crema Versace pa' los masajes Haciéndole amor en el jet y privado a 40.000 pies Yo sé que tú tienes amarillo, pero el corazón no siente en el cielo o no ve Tú sabes que todas tus amigas quieren conmigo Yo te pate encima de esta lluvia, soy clima Te siento a tu amor Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto B Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy Y mamame el bicho en el Panamera Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el jet Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto B Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy Y mamame el bicho en el Panamera Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el jet Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Junto en el porcheto vestido Versace y la baby vestida Chanel Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo Y si yo fuera de Cuba, Fidel Yo tengo tres drags y yo soy intocable como Besú en Israel Los dragos en la mano y te vamos a hablar con la mano Cabrón como Ariel Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder Yo estaba preso pero ese totito por Feitan lo puse a llover Y yo no puedo fumar porque mi oficial de la prueba me va a revocar Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar Chingando en la lucha, tu totito mejor de mi licho te escucha La champaña fucha, tu totito está todo como los salvatruchas Los kilos de lenta, la teta es 50 pa' todas las 40 Me compré la novena fuleta y las tetas de 100 con los peines de 30 Pinté la plompeta de blanco, blanco, cocaína, blanca Lady Gaga Ella me escupe todo el bicho pero yo se lo echo en la boca y siempre se la traga Gasté 1300 en las break y gasté 1500 en las valenciagas Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se cae Tu te trepas encima de mi, adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la Yeezy, la Yeezy y mamame el bicho en el Panamera Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Noches de fiestas Dile que tu te rajaste en su piel y que es fácil ser fiel pero dile que tu no lo amas Y que tu me reclamas Y dile que tu no te vas a envolver porque te trata bien porque tu todavía me llamas Y tu piensas en mi cama Y dile que a veces la vida nos toca perder pero en esta pelea él a mi no me gana Él a mi no me gana Y dile que la vida es única y que tu eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga Está caliente y tu alma es tan fría Mi cama se siente vacía Que no sé que te hiciste pero tú te fuiste y te tengo en mi mente todo el día Baby dime hasta cuándo voy a seguir esperando Aunque el novio hasta veo tu cara en el humo cuando estoy fumando Te trato de besar pero se desvanece el humo y tú te vas Y me voy en el aventador pero choco con la realidad Y todas estas putas me llaman pero yo te amo a ti na' más Y nadie se muerto de amor porque tu no viras pa' atrás Yo no quería perderte y el amor se enredo con la muerte Mi conciencia me habla y me dice que toca olvidarte Pero donde hubo fuego cancelización pa' recordarte Y tarde o temprano que puedo volver a chingarte Dile que tú te regaste en su peli que es fácil ser fiel pero dile que tú no lo amas Y que tú me reclamas Y dile que tú no te vas a demorar porque te trate bien porque tú todavía me llamas Y tú piensas en mi cama Y dile que a veces la vida nos toca perderte ahora en esta pelea El a mi no me gana, el a mi no me gana Y dile que la vida única tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche larga Y que la noche larga Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mi me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los faldo, los faldo, los botes Y por faldo, los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda paloteco Y tú te vas a morir como checo Los cientos mil en el cuello Los kilos, bro y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibón se cae del camello El traco pintable y el butón La nueva de full con el botón De fríamiento el sistemón Y de painet de 30 yo tengo un vagón De lópez de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos topan a casa del ratón Me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Pero le hice un millón tanto precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero ¿Qué hacemos? Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pablo y el Chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Con los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Y el pata y el pito el billón Cotice esta copia y ya vale un millón Nos corremos con la traición Yo vengo en películ, logramos en dos películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipemos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por la baby que la metemos Ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy hitocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Josey Brindemos por la tienda de bumbas Noches de fiestas La corta, los palos, el sábio y el botón Nena nuevo cabrón Brr Nena nuevo Empacamos todos los kilos y los movemos Uh-uh-uh-uh-uh-uh Nena nuevo Te metemos con los tragos y te cosemos Uh-uh-uh-uh-uh-uh Nena nuevo Y habliste en tu toquito, yo me encuevo Baby, nena nuevo Mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Ua, tú me has matado, yo te mato primero No confío en puta, pero qué rico es el cuero Las tetas son de cien, yo te vacío el peine entero Y guerriamos con quien sea, como el chapo, como el güero Te mandamos con los palos y te estrellamos en el paseo Que miro a los ojos y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos, to' mis muertos, yo los veo Y mi cuarenta está bella que porque siempre le doy dejo Yo tengo tres rutas en Jepley por correo y en la caja por UPA Me enamoré de los R y los puse fullet y los 4-7 los soldé Le mandí los tropie y la cara se la dejé como un zombie walking dead Dios mío, perdón, pero decía el puto chote y yo lo crucifiqué Se lo llevo la calaca y el sistema del R está dentro de la caja Los kioscos de lenta, los kioscos pericos y los kioscos las tapan Magazines de treinta y el palo en la mano cabrón como el papa Te vamos a matar y después vamos a ver tu noticia en el POV y por WAPA Los botones y las tetas de cien y cincuenta pa' las nueve y pa' las cuarenta Vendiendo los kilos pericos a tres cinco como Pablo en los ochenta Yo el blanco en la veintitrés con la nueve y la cuatro cinco en los noventa Y en los noventa vendemos los kilos de lenta pero los compramos cincuenta Tres kilos de cata, tres kilos de cata, trégamelo en bandeja plata Y le mete este bicho a tu puta y la trompa del elefante a tu gata Brrr, coroné y rompimos un kilo y yo lo endecqué Me pegué tan cabrón, estando preso que parece que me entregué Nena nuevo, empacamos todos los kilos y los movemos Nena nuevo, te metemos con los tracos y te cosemos Nena nuevo, mi yaulita en tu totito yo me encuevo Nena nuevo, mis pistolitos, mis rifletos son nuevos Eventos, noches de fiestas Tres a la cama en muerte, baby Ua, ua Yo la conozco, ella es reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por chimpando que el sol hallo Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entrego y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entrego y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su ojo siempre veo mi reflejo Le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Lo mío que rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un algamo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entrego y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entrego y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Baby, tú te toca pensando en mí Siempre que tú te bañas Ay, 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 ay-y Hey, mandorera, tema la Oh, oh, oh Buebecita, yo me meto por dentro De tu cuerpo como una bala Oh, 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 oh Ella me dijo que ella tiene siete vidas Como una gata Oh, oh, oh Porque siempre que la veo me dice, bebé, tú me matas Oh, 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 oh Baby, ay Yo te la comí, tu tontito estás botando lágrimas por mí. Yo siempre pienso en ti. Tú tienes un demonio por dentro de ti, baby. Yo no sé qué me pasa. Múdate pa' mi casa. Tus nalgas me están controlando. Teniendo un volcán muy gritando. No te vayas sin chingarme. Yo te aprieto la narga y después tú empiezas a besarme. Bebecita, yo me meto por dentro de ti. Te empiezas a acariciarme. Yo te lo meto completo, bien rico, bebé. Ven a la palma. No, 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 no. Bebecita, yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala. Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata. Porque siempre que la veo me dice, bebé, tú me matas. Baby. Tú eres una hipócrita. Un día me ama y otro día me odia. Siempre una incógnita. Pero olvidamos cuando nos enredamos las sábanas. Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Tú eres una hipócrita. Tú eres una hipócrita. Siempre una mujer. Tú eres mi mujer de los 19. No intentes ser alguien que no eres. No te lees. Ni paciencia no la pruebes. Solo ame el amor mientras llueve. A la entrada del tiempo hay hipocresía, Vos por alguien no tidería, Yo te comía y el amor fluía, Y te llené cuando estaba vacía, Yo nunca estuve el día que yo te la cobaltía, Si me fallan no olvides que te la cobraría, Yo te dije que no compartía, Y nunca pensé que tú a mí me fallarías. Fui una hipócrita, Un día me ama, Otro día me odia, Siempre una incógnita, Pero olvidamos cuando nos enredamos las sábanas, Y que eres buena, Pero por dentro tienes tanta mala, Pero hipócrita. Pensando en ti, pensando en mí, Yo perdido en tu silueta, Y encima en mí, yo encima de ti, Devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí, Tú mojándote en mi cama inquieta, Y encima de ti, yo adentro de ti, Mientras tu grita así me aprieta. Señor W, desde que te vi en el tracerío, Supe que esa serie es mío, Nos vimos en la disco y se formó un desafío, Nunca me olvido que sería los dos bien amanecidos, Tú estabas a fuego y yo seguí aprendido. Eres atrevida, el amor de mi vida, Son veinticinco en sus gorillos y ella es la más de vida, Vamos a vernos de nuevo y que nada lo impida, Tú sabes que hay muchas pero tú eres mi preferida. Tú me tienes viviendo de los recuerdos, Y ese totito yo te lo muerdo, Uy, yeh, yeh, yo quiero comerte, Uh, ah, hasta la muerte, Uh, ah. Pensando en ti, pensando en mí, Yo perdido en tu silueta, Y encima en mí, yo encima de ti, Devorándote completa, Pensando en ti, pensando en mí, Tú mojándote en mi cama inquieta, Y encima de ti, yo adentro de ti, Mientras tú gritas y me aprietas. Mi bebé es medio insegura, Es toda una locura, Bebé, tú me torturas cuando te me trepas encima sin censura, Y si tú quieres una estrella, Yo te bajo la luna, La noche está oscura, bebé, Que me sienta dentro de ti mi calentura, Con certeza, De dónde salió tanta amaldad con tanta belleza, Y tú eras una diabla, pero tu cuerpo es naturaleza, Y yo sé que tu hombre a ti te falló, Y te llenó de tristeza, Pero tú eras mi reina, bebé, mi preciosa, Y me enamoré de tu cuerpo, Y él te falló, y pa' ti ya él está muerto, Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo, Bebecito y tus piernas te tiemblan cuando te toco, Y cuando te aprieto. Porque tanto eres el amor, Que no te deja pensar, Que te prohíbe olvidar, Y que a veces te mata el dolor, Que no te deja amar, Que te enseñaron a odiar, Y que hasta te cambió el corazón, Y te dejaron heridas y cicatrices, Por culpa de una traición, Pero por ti yo mato al que sé, Aunque haga una vida en prisión, Bebé, tú eres mi bombón, Mojada como un ciclón, Tú eres una tentación. Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo, Y él te falló, y pa' ti ya él está muerto, Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo, Bebecito y tus piernas te tiemblan cuando te toco, Y cuando te aprieto. Eventos, noches de fiestas. Anuel, traíme a Fravian. Sé que ya no vas a volver, Pobre diablo tú me fuiste infiel, Y yo no necesito tu piel, Una flor con espinas mala mujer, Que yo no vuelva a renacer, Pobre diablo tú me fuiste infiel, Y yo no necesito tu piel, Una flor con espinas mala mujer, Una flor con espinas mala mujer, No tiene arreglo engaño, Tú en brazos tú me extraño, Y yo con otra baby, Y en una noche ya me olvidé de tí, Un periódico de ayer no se lee, Nunca revive lo que un día se muere, Y las nubes lloran cuando llueve Y las lágrimas tú te las bebes Y las presiones nunca se olvidan Iba a extrañarme pero a tu vida Diabita, todas las flores se marchitan Y los muertos no resucitan Sé que ya no vas a volver Pobre diablo tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu piel Una flor con espinas mala mujer Que ya no vuelva a renacer Pobre diablo tú me fuiste infiel Y ya no necesito tu piel Una flor con espinas mala mujer Una flor con espinas mala mujer Epinas, noches de fiestas Preciosa yo te amo Bebé te necesito Y mientras más pasa el tiempo Más te sigo extrañando Mi reina yo te amo Bebé te necesito Y el tiempo sigue corriendo Y yo sigo agonizando Yo no puedo dormir solo En brazos tú me extrañas y tus recuerdos no se van Yo me acuerdo ya en mi voz el polo Y tú acostas en mi cama y victoria si creeras tu papá Y ese moña mientras yo rompo el feeling Bebiendo codeina con jolico Y ceniza hay donde hubo fuego Me pones necio con jolico Me pones necio como a romero Si es real tatúate mi nombre Te lo prometo voy a llevarte a Londres Que te pasó yo siempre fui tu hombre Extrañando tu pelo de oro y tus ojos de cobre Si es real tatúate mi nombre Y vuelve pa' atrás y olvídate de ese hombre Baby mírame a los ojos Dime que yo no soy la luz de los ojos de tu vida Yo te amo Bebé te necesito Eventos, noches de fiestas Y mientras más pasa el tiempo Más te sigo extrañando Mirena yo te amo Bebé te necesito Y el tiempo sigue corriendo Y yo sigo agonizando Ay, tan grande, él trae Versace con los tacos Versace mi camisa, la correa y los zapatos Intocable en error, rey contigo y con el draco Y primero yo y segundo tú y después los aparatos En el monete está el baúl y atrás está el motor Que el amor sin la felicidad y sin el dolor Se sufre y se ríe pero qué rico el calor Encima mi vulnerable y haciéndote el amor Mami tú me maté y yo me entero dentro de ti Qué rica que de paso me toque el amor pa' ti Tocándonos por el teléfono, vente pa' mí Terminándonos a la bebé rico hasta que salí Baby, volándome al oído y al sexy baby Yo nunca pude olvidarme de ti Baby, yo sigo esperándote aquí Y contigo hasta la muerte Te amo, bebé, te necesito Y mientras más pasa el tiempo Más te sigo extrañando Y venga, yo te amo Bebé, te necesito Y el tiempo sigue corriendo Y yo sigo agonizando Oh, 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 oh La mujer La mala quien no te ama es como tirarse al vacío sin jala, bebé Pero me estrae a vida y esperanza aíte, baby Regal hasta la muerte Chris Jedi Gabi Music Mira dime, Frabian Los intocables, los Illuminati, bebé Eventos, noches de fiestas